Día y Aníbal Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Mas por favor Fíjate ante quién Vas presumiendo No me quieras ver Tengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Música Y nuevamente para toda la gente En mi mano izquierda Tengo tu retrato Y en la otra mano Y en la otra mano una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y me tiré contigo 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 Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que tú sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Yo quiero acordarme Me cago con mucho cariño Para mi provincia del Chaco Y para mi pueblo campolario Música Música Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Es tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Música Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir Música Música Ay, 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 ay Desde el primer día supe que te amaba Y lloró en secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tiene solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos En mi pecho golpeando el amor Que ha llegado y que grita Te quiero Luna, 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 luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Y sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Me fui pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré DJ a mi papá Un gran edad Con más sabor Si era amar Azul Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego De tu cuerpo Que sea solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amar Azul Con mucho amor Cumbia Cumbia, 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 cumbia Música Sin saber lo que es amor, me entregabas y me dirás Mujer perdida que mi vida por ti daría No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides volver, ¿con quién contigo has jugado? ¡Dice! Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, me dejaste sin amor Falsas promesas, tu cariño mi dolor Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor Falsas promesas, tu cariño mi dolor ¡Dice! Decías que tú me querías, pero en verdad no te importaba Decías que tú me querías y con mi cariño solo tú jugabas Pero con el correr del tiempo, hoy casi ya ni te recuerdo Y mira lo que son las cosas, hoy por mi cariño me dices que has vuelto No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño, vete a otra parte Que ya no pienso ni siquiera tocarte No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño, vete a otra parte Que ya no pienso ni siquiera tocarte Y para la gente linda de Santiago y Tucumán Con cariño Y para la gente linda de Santiago y Tucumán Son las diez de la mañana, te llevo el desayuno a la cama Te pongo a jugar con tu cabello, no hay nada más lindo que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa y sonríes, te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender No, no No, no Y yo y a mí ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías, yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada Dime amor, dime lo que pasa Si este amor, esto no es una falsa O tal vez, será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa Cuéntame y dímelo en la cara Si al final, llorando bajas la mirada Te gustas tú, llorando bajas la mirada La mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo El sol alumbraba mi única ilusión De que me miraras con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Reyes, te conozco, ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Reyes, te conozco, ya me estás matando Y arrollando vuelve Caricia Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Ya estará muerte Para que más Borracho en las cantinas Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Que se me ríe la vida Que el sol lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Y arrasando con todo el sabor, la nueva luna ¡Dice! Sale a caminar una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que será, pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar, vamos a cantar Todos juntos, ahora a ver Iluminará, 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 iluminará la nueva iluminará Iluminará Iluminará, iluminará, iluminará la nueva iluminará ¿Qué te parece, Luis Ferrucic? Pero la pucha, Ichu, vos tenías que saber todas esas cosas ¡Dice! ¡Jujumbia! Salí a caminar Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo, ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Bien fuerte, y va a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará Y dice DJ Aníbal Este tema va dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron y nos dejaron solitos De parte de los carros Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Mas por favor Dígate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Y nuevamente Para toda la gente Vuelve Los arros En mi mano izquierda Tengo tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que tú sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Me quedo con mucho cariño Para mi provincia de Chaco Para mi pueblo Campolano Vuelva a lastimarme Vuelva a lastimarme Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir Música 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 Desde el primer día supe que te amaba Y llora en secreto Mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Me vi tu veneno y caí en la trampa Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte, después perderte En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Y acariciando un cabello Siento en mi pecho Golpeando el amor que ha llegado Y que grita te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor y me muero Me muero Por ti mi amor Cumbia nena Esto es Amar Azul Esto es para vos Galeta Olivia Con mucho amor ¿Cómo dice? Ah Me fui para el baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mi espalda Usaba un top Y una tanguita Que se le dio Esa colita Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré DJ Aníbal Cumbia nena Con más sabor Siga Amar Azul Eres tú la dueña De mi vida Vivo prisionero De tus besos Sueño con el fuego De tu cuerpo Que sea solo Para mí Pero fue difícil Conquistarte Todas mis palabras Fueron vallas Creo que me quedo Con tu hermana Si con ella Soy feliz Vivo llorando Por tu amor Desde hace una semana Si no me das Tu corazón Yo me marcho Con tu hermana Emborracho Pa' no sufrir Todo el día En la cantina Si tú no me dices Que sí Me borro Con tu vecina Un saludo grande Para todos los fans De Amar Azul Con mucho amor Cumbia 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 Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti me haría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo has jugado Dice Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Tambo, tambo, tambo Mira que llegó el sabor DJ Aníbal Con la nueva luna Oh no Ahí Falsas promesas Decías que tú me querías Pero en verdad no te importaba Decías que tú me querías Y con mi cariño solo tú jugabas Pero con el correr del tiempo Hoy casi ya ni te recuerdo Y mira lo que son las cosas Hoy por mi cariño me dices que has vuelto No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño vete a otra parte Que ya no pienso ni siquiera tocarte No quiero verte, no quiero hablarte Te di mi amor y tú no lo aprovechaste Con tu cariño vete a otra parte Que ya no pienso ni siquiera tocarte Y para la gente linda de Santiago y Tucumán Con cariño Que ya no pienso ni siquiera Son las diez de la mañana, te llevo el desayuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello, no hay nada más lindo que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa y sonríes, te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender No, no No, no DJ Aníbal No, no ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fuiste cambiando? Se nota que el cariño se nos iba desgastando Si tanto me querías, yo veo que estás muy rara Explícame qué pasa, porque ya no entiendo nada Dime amor, dime lo que pasa, si este amor es con una falsa O tal vez será que ya no sientes nada Dime amor, dime lo que pasa, cuéntame Y dímelo en la cara, si al final llorando bajas la mirada Música Te cruzaste una mañana justo en mi camino Te miré a los ojos, caminé contigo Yo la alumbraba mi única ilusión De que me miraras con el corazón Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco, ya me estás matando Y aquí estoy sufriendo, aquí estoy llorando Recién te conozco, ya me estás matando Y arrollando vuelve Caricia Y le llorando Soy un muchacho triste Sin tu cariño Sin tu cariño Quiero buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Ya está la muerte Para que más Borracho en las cantinas Paso las noches Y veo en cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Y se me ríe la vida Y eso lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré mi amor Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme De ti Días y días sin tenerte Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Y arrasando con todo el sabor La nueva luna Dice Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá Enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Todos juntos ahora a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará ¿Qué te parece Luis Ferrucí? Pero la pucha Ichu Vos tenías que saber Todas esas cosas Ja, ja Dice Jujumpia Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá Enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Bien fuerte Y va a ver Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle